Con las nuevas generaciones y con las nuevas tendencias de la salud, iba a verse muy amenazada. Detrás del vino hay una gran cultura y no podemos dejar que se pierda por no moderarnos. Es decir, el vino hace parte de un estilo de vida saludable y eso es lo que tenemos que tener en consideración. No es no tomar vino, es tomar vino con moderación. Mira, los milenios y los ceros tienen unas connotaciones bastante diferentes a las nuestras. Y nos tenemos que adaptar a las nuevas generaciones que quieren un estilo de vida saludable. Quieren cuidar de su salud, de su cuerpo, de su estado físico. Pero también quieren disfrutar de buenos momentos y de productos de buena calidad, según ellos. Y claro, también según nuestro presupuesto. Porque necesariamente un buen vino no es un vino más gustoso. Pero tampoco exagerarse y tomarse un montón de vinos. Hoy en día, desgraciadamente, con el problema de los impuestos a los vinos y a los licores, nos hemos abocado a que la gente tiene que tomar vinos más baratos. Nosotros queremos, y eso es lo que he luchado sobre vinos toda la vida, es que todo el mundo tenga acceso a tomar vino bueno. ¿Por qué tiene que tomar vino malo? Tiene que tomar cantidades. O sea, tenemos que tomar vinos buenos, no necesariamente caros, pero vinos buenos. Que a nosotros nos gusta, es como una obra de arte. Vino es una obra de arte. Y por eso a mí me encanta el slogan de Wine and Moderations. Es Art de Vino. El arte de vivir. Y eso es lo que nosotros queremos. Que el vino se convierta en el arte de saber vivir. Por eso es el momento de que Wine and Moderations entre con toda. Para que la gente le coja amor al vino y no miedo. Y no miedo a engordarse. Y no miedo a no estar fitness. Y no miedo a no producir en el trabajo al otro día. Y no miedo a quedar mal. A que no seas aceptado socialmente porque te vuelves pesado y cansón. O sea, a que el vino en cualquier nivel social signifique sofisticación. Un día, hace muchos años, le dije yo a mi hermano. Le dije, Juan Martín, traigamos un vino en calma. Y me dice, ay, Luz María, me vas a hacer quebrar. Y yo, no, no, no. Tú sabes hacer una estrategia de mercadeo porque tú eres muy tésima. ¿En qué estaban enfocados ustedes en ese momento? Yo estaba enfocada principalmente en que la gente tenía que tomar vino. Porque yo soy amante del vino. Porque mi papá, desde que estaba muy pequeño, siempre se tomaba los viernes media botella de vino en su casa. O los jueves y los viernes. No media botellita él solito. Nosotros nunca nos íbamos a tomar. Pero él se la tomaba. Entonces yo nací en esa cultura. Tener vino, las nueces, los quesos, los jamones. Cuando en Colombia eso no existía. Entonces yo siempre fui una enamorada del vino. Y esto yo creo que fue, y se convirtió en mi gran pasión. Cuando yo me tuve que reinventar, porque tuve una situación difícil, me reinventé con lo que más amaba. Ir al mundo del vino. ¿Y qué tan agradecido ha sido ese vino por esa reconvención? Demasiado agradecido. Demasiado agradecido. Yo personalmente tengo mucha satisfacción. Y para mí es una belleza que una persona como Estiláneos, que viene a Colombia, diga que nosotros sin ser productores... Díaguo. ¡No mengen a Colombia! ¡No, no mengen a Colombia! Gracias por ver el video.